...de muchos de la violencia de la pareja y que no hay una resolución rápida. Por eso nosotros estamos confiadas en que los Centros de Justicia para Mujeres, una ley que como diputada local impulsé, son una herramienta eficiente y van a venir a dar otro giro y le van a venir a dar muchas oportunidades, una, a las mujeres que sufren de violencia a ser atendidas en forma integral, al contar con una expedición de justicia más rápida y expedita toda vez que en estas instalaciones se contará con un juzgado. Y también en el ámbito económico consideramos que es algo trascendente e importante, dado que se podrá contar, al contarse con un juzgado estas instalaciones, se verán más apresuradas las decisiones en el término de pensiones alimenticias y en el término también, ¿por qué no decirlo?, de impartición de justicia a victimarios o en resoluciones que puedan estar de por medio, de distribución de bienes, todas las situaciones que tengan que ver con la pareja. Por eso nosotros estaremos impulsando desde el Congreso Federal un compromiso primero como mujer y hacia las mujeres solidariamente de seguir impulsando que haya recursos para centros de justicia. Sabemos que al día de hoy sigue todavía en construcción el primer centro de justicia para las mujeres en Baja California, pero yo considero, y dadas las estadísticas que traemos de violencia en el Estado y en la mayoría del país como República, sabemos que con un solo centro no será suficiente. Sería ideal que se contaran con un centro en cada municipio y yo creo que en Tupuena con más de uno. Entonces, el que se sigan buscando fondos, el darle esta orientación con una cara femenina a la impartición de justicia, a que los temas que son prioritarios con a nosotros las mujeres, de algo que nos da vergüenza, que nos suceda, de algo en lo que tenemos que hacerle frente a la vida, trayendo a nuestros hijos con una responsabilidad sin tener que andar pidiéndoles apoyo a la gente, con lo que nuestra pareja también tiene compromiso de aportar y que puedan salir adelante. Y obviamente, lo que el gobierno también le corresponde hacer. Pero aquí vemos en un centro de justicia cómo el gobierno se hace cargo de sus mujeres y queremos que se haga cargo en forma integral.